Dónde estás Una razón Te extraño Y quiero sacarte de mí En mi mundo no cabe Ni un pedazo de ti Si tú no estás no hay mundo para mí Si tú tomas mi razón La envuelves con tu amor No puedo reaccionar Yo ya no puedo más Me quedo sin valor Para dejar de pensar Dejar de pensar En ti Ya no estás No quiero volver atrás Tengo tantas cosas nuevas En que pensar Y sin embargo vivo Pensando en ti Si tú estás No hay tiempo para mí Muere la gente Y empiezo a vivir La tierra se detiene Para mí Si tú tomas mi razón La envuelves con tu amor No puedo reaccionar No puedo reaccionar Yo ya no puedo más Me quedo sin valor Para dejar de pensar Dejar de pensar Dejar de pensar Dejar de pensar En ti ¿Dónde estás? No puedo es Número. Aquí Gracias.